Mi gata de fresco y divino bien lo que es, el estilo de un futuro ni siquiera no dosis es Mi gata de fresco y divino bien lo que es, el estilo de un futuro ni siquiera no dosis es Os cuento así como lo ves, te mugriento, directo desde el corazón, escupo mis versos Este es mi homenaje a todos, todos aquellos que me hicieron sentir bien, en mis peores momentos Cuando estaba solo, pateando bajo la lluvia de Torrejón, fumando ñeñe por los callejones Pensando en que sería de mi y esa mierda, aprendiendo que en la madre también hay cosas bellas Me escribo esta realidad dura desde el génesis, desde el principio del fin hacia el presente Mucha gente esto no lo entiende, yo solo vacío mi alma amigo, no, no, no por billetes Bajo temprano cada día buscarme la vida en esta ciénaga de business ilegales Siempre alerta, la entrada al infierno siempre abierta Rimas con apoyo a las almas perdidas, raperos están en oferta Bravo estoy buscando el negocio, no, un hermano antes que un millón de socios Condeno ese rollo como el fire en la de causando risas en compton En el barrio abrimos fuego contra el gobierno, una mano sucia nunca puede lavar otra Mírate al espejo y dime tú bien lo que ves, mírate al espejo antes de juzgar idiota Perspectiva de un humilde drogata, vienen desde arriba las bombas que nos matan Aquí abajo el dinero causando los traumas, la miseria, la injusticia y los dramas Y yo intentando ser feliz en esto, hago rimas creativas, la calle está ardiendo La lucha por la paz en un futuro, está jodida por aquellos que nos están vendiendo Mírate al espejo y dime tú bien lo que ves, el estilo de un futuro ni siquiera en un 2003 Mírate al espejo y dime tú bien lo que ves, el estilo de un futuro ni siquiera en un futuro